O sea, que estás dispuesta a salir con alguien. No. ¿Ni entrar? No. Salir ni entrar. Está clausurado. O sea, tu corazón. ¿Y para qué pico te vas a enamorar? De cohesión te harás vivir la vida. No, salgo, salgo. ¿Dónde sabemos si viene otra pandemia? Pero me viene reni en la pandemia. ¿En serio? O sea, no soy de la que se emplea en el Facebook porque quiere salir, porque termine la cuarentena. ¿Te gusta quedarte en tu casa? Sí. ¿Tomar mate? Hace mucho que tiene cuarentena. ¿Tomar mate amargo o tomar? Sí, vale. Ahí está. Tienes perro, jugás con tus perros. Si posteas, solamente posteas frases motivacionales o bíblicas. ¿Bíblicas no, pero... Motivacionales. Pues. Bueno, ahí mandé. Y ahora hago tareas virtuales. Virtuales, claro, sí, está bien. Bueno, señores, quiero que sepan nomás que nuestra amiga de Uri que está buscando pareja, no lo quiere admitir. Pero a partir de mañana quiero que se llene el mensajero, envíen su foto. ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Cuarenta. Puede ser. Voy a escuchar nomás ya que sí. Treinta y cinco, ponele. Esos son tipos todavía que pueden salir de cacería, digo, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, de treinta y cinco a cincuenta los perros mañana. De trece a quince, nuestra amiga Eduviki va a recibir su currículum. Queremos que tenga novio antes que termine esta pandemia. Claro. ¿Dónde se llama algún ganadero, empresario? Bueno, un currículum no puede ser que me mande su contrato bancario, por ejemplo. Sí, también. Ahí está, viste, viste, viste. Ya vamos mejorando ya. ¿Viste? Te das cuenta cómo enseguida le vamos a convencer. Bueno, y estoy hablando con Jota, entonces también fui cambiando mi vida. Sí, claro. Sí, sí, vos vas a estar en, qué sé yo, en Boca de Todo el Mundo mañana. Te van a escuchar. Y aparte, son re buena onda. Traía no se enojo con nosotros. No, esta duda no lo viene bien. Ah, claro, sí, sí, sí. Y acá estamos bien, imagina. Puedo venir todos los viernes si querés. Es re vulnerable. Te estás invitada si querés venir todos los viernes, no hay ningún drama. Sí, ya. Sí, todos los viernes chorizo. No te monguramos ahí o algo de... Con cuatro hijos, no creo. Bueno, quiero saludar a la gente que en realidad he visto que hay algunos escritas. Ah, sí, 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 saludarle a todos los hombres, aprovechar completamente. A todos los que en este momento están viendo que estoy acá contigo. Bueno, me encantan los comentarios que hace Fidel. Son re buena onda realmente, Fidel. Así que para todos los amigos también que están enviando su buena onda, muchas gracias. Y mañana espero que estén también con ese mismo ímpetu, escuchándome a partir de las 13 hasta las 15 horas. Voy a aprovechar que ella tiene el linda voz. Léeme vos la publicidad, sí, pa. Y cuando yo cobre acá, te prometo, te tiro un 20 minutos. Porque tiene el linda voz, pues te voy a aprovechar. La realidad es muchísimo, amor. Gráfica NR, diseño gráfico e impresiones. Pasacalles, carteles, gigantografías. Letreros para empresas e instituciones. Teléfono Casa Central 021-721-2355 y 09-601 o 09-61-234-674. Dirección Monseñor Galina Argaña 253. Entre Capitán Fabio Martínez y Profesor Valdino Ramón Loera. Supersal Salinas Soluciones 0782-23-3491 y 09-81-619-004. Dirección Mariscal y Tigarrilla 1379, casi Justiniano Rodas. ¿Te viste que nos voy a ver, señor? Sí, no, y por eso te di a vos. Excelente. Grabamos eso, Jota. Grabá ese papá. ¿En serio te dió? Pero es así como estáis leyendo? Así mismo, así, claro que sí. Imagina. Autoservicio Lady. Artículos de primera calidad para el hogar. Las mejores carnes y el chorizo sanjuanino de fabricación propia. Teléfono 021-721-3625. Dirección Raúl Villalba Casi, Gabino Rojas. Dios, ahí está. Excelente. Vean, Jota, ya, ¿eh? Encontramos ya nuestra voz. Se re esfuerza, Liele. Y después no puede grabar ella, ¿verdad? ¿Qué problema hay? Después vamos a girarle lo que se merece, un 25 mil, 30 mil. No, estamos negociando ya. Ah, entonces ya está. Una voz increativa. Me hace lo random, mame la voz. Yo te dije, ¿qué te dije antes? Sí, sí, sí. Ah, sí. Es más que nos importa la voz, que es la voz natural de ella. Así es. No hay que descubrir el esfuerzo así de hablar. Porque él no ve cuando él no ve. Ahora estoy viendo, ya sé que hay más. Pinky Boutique tenemos. Pinky Boutique. Tienda para caballeros. Ropas de primera calidad e importadas. Teléfono 021-721-3253. Dirección Capitán Fabio Martínez. Casi colonel Alfredo Ramos. Muy bien, ¿eh? Qué bárbaro. Ganamos ya una... ¿Sabes qué me hace lo que me hace? No, 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 no. No, 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 no. Él solamente me hacía leer publicidad. Yo me cansaba desde las 13 de las 17 horas leyendo publicidad. Y era, ese es mi trabajo. Venía a hacer programación, pero yo leía la publicidad todos los días y aprendía todo de memoria. No, linda, vos tienes, me sorprendió. Gratamente me sorprendió, sí. Y nos puede venir todos los bienes leyendo. Pero saben que lo que puedo hacer es grabar nomás y... Claro, no, yo digo nomás si por ahí quería comer chorizo. Ya está bien, lo habla, va a tener que estar y lo va a traer. Sí, ya está, que escapa, que escapa será, sí. La voz en off de... La voz en off de Javier. Ahí está, ahí está. Ya está, ya. Te das cuenta, hermano, como ya entramos en el tema de los negocios y compañía. Te vamos a conseguir novio. Sí, yo se borrió, mamá. Sí, sí. Si es posible un hombre virito había la voz. En realidad hay mucha duda ahora en el minuto. Ya no se va a pasar más de un minuto. Le veo a un tipazo así de repente de nada virilidad. Sí, ¿verdad? Cierto. Y pues, habla por experiencia seguro no. De hecho que la palabra ni haga sabe qué significa, ¿verdad? Ni es cosa agradecida. Hablando de un salido. Por ejemplo, para vos, por ejemplo, digo nomás, ¿siempre estuviste con parejas mayores que vos? No. ¿Menores también? No, en mi edad. Ah, ¿tu edad? Sí. Pero, ¿cuánto tiene que pasar? Por ejemplo, ¿en los cinco años te pasa igual entra? No, puede ser diez. ¿También? Sí. Ah, mira vos. O sea que estaban hablando dos modelos, ¿verdad? Y una le dice a la hora, che, conocí a un señor así medio vegetre, pero hoy coge. Y ayer tres, ¿eh? ¿Tres? Sí, tres cheques. Ah, qué bueno. Entonces, un gajeo automático es lo que... Bueno, entonces, ¿vos querés un novio o querés amor? Porque las dos cosas medio difíciles hoy en día. ¿Eh? No. No quiero nada de novios. ¿Esa compromiso no querés? Ayer mi hermano me dice que el amor no existe, entonces ya me convenció que el amor no existe. ¡Mía mía! Oye, después de cuatro hijos vas a dudar que no existe. Ayer sí. Pero yo sí. ¿Pero vos creés todavía en el amor? A mis hijos sí. Ah, mira, entonces fue cuestión de convencerles nomás.